Bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed, esta vez estamos con el tráiler de Need for Speed Unbound, el tráiler que se adelantó dos horas a lo que tenía programado estrenarse en YouTube, pero hasta donde leí, por allí, gracias a unos amigos, creo que cierta plataforma liberó información de compra del juego dos horas antes de tiempo, y creo que Need for Speed estuvieron obligados a estrenarlo el tráiler mucho más temprano y por esta sazón muchísima gente se lo perdió el estreno, así que nada, vamos a ver ahora mismo el video, prácticamente solo vi un par de imágenes y fragmentos microsegundos, traté de no ver nada más en internet, ya que ahora mismo se está haciendo viral todo, y nada, vamos a verlo, no lo vi todavía, recién lo voy a ver, vamos a verlo juntos, así que vamos allá, ya le bajé la calidad chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, le vamos a bajar el volumen Se ve Se ve increíble, a ver, vamos a volver Vamos a volver Acá estamos otra vez, le voy a bajar el volumen al video Porque si no, no voy a escuchar Bueno, tenemos al artista A Seth Rook, que creo que es La verdad yo no lo conozco mucho, discurso una ignorancia Luego de eso tenemos Creo que, según a lo que yo pude Escuchar, que no soy experto Ni nada por el estilo Suenan bastante los coches Japoneses Y creo que también hay un Mercedes Vuelven las carreras Hay que quedas, tenemos estilo Anime, bueno no anime Sino cartoon Vamos a poder personalizar los coches No sé hasta que punto Bueno, carreras Diurnas en la tarde, todo Mira vos Luego creo que están normal Las carreras callejeras de noche Los personajes son estilo cartoon Efectivamente La policía A pude serين Interesante, interesante Ok Está totalmente idéntico al Need for Speed Heat, la verdad. No les voy a mentir, está totalmente idéntico. No sé si se los está escuchando bien, ojalá que sí. Yo creo que en esta parte de donde está empezando esta carrera, si ustedes se fijan bien, está todo idéntico al Need for Speed Heat. Es todo idéntico, tal cual. Yo no veo tanta diferencia, ni siquiera visualmente. Yo lo veo prácticamente igual. Igual habría que esperar a que lancen un, como se dice, un trailer de gameplay. Sí que es totalmente diferente, yo me imagino. Y vamos a tener otra perspectiva. Pero yo por ahora veo que está idéntico a lo que es el Need for Speed Heat de 2019. Así que, bueno, ahí lo tenemos chicos, Need for Speed Unbound. Yo creo que solamente va a estar disponible, me imagino, para PlayStation 5, Xbox Series XS, y también para, ¿cómo se llama? Para PC. Así que, amigos, prácticamente mi impresión es de que se cumplió efectivamente todo lo que estaba filtrado. Sí, es la de, la que es la que tiene estilo cartoon, que son carreras callejeras, la rampa esa en la que salta un coche en el modo día, que no sé en qué parte va a aparecer. Pero hay un coche que sí salta. Y se cumple efectivamente tal cual como estaba en el video filtrado de gameplay que mostraron en internet ya casi hace medio año. Así que nada, se ve muy interesante la verdad la temática que maneja este juego. Lo que pasa es que yo, la verdad chicos, es que lo veo tal cual como un hit 2.0. Es tal cual un hit 2.0. No sé hasta qué punto vamos a tener algo diferente. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? No sé si es por acá donde salta por una rampa, un coche o una calle, no recuerdo bien. Pero hay un que salta y es idéntico a lo que se vio en el video filtrado de gameplay que estaba en fase antes que un alfa incluso. Creo. Ah, esta parte, esa parte, ¿ven? Esa parte en la que salta el coche es la que estaba en un video filtrado hace mucho tiempo atrás. Y que se creía que era del hit, pero sin embargo... Mirad que podría ser resultado de este juego, ese video filtrado. ¿Listo? Así que nada amigos, prácticamente mi impresión es esa. Para mí es un hit 2.0. Le pusieron animaciones, le pusieron... Le pusieron la cosa, las ilustraciones, el cartoon y todo esto, los efectos. Yo creo que para mucha gente no va a ser cómodo jugar así. Me imagino que se va a poder desactivar. Me imagino. Así que espero que sí sea así. Voy a volver a repetir el trailer para que no se corte lo que estoy hablando. Vamos a ver acá si podemos poner de repetir automáticamente. Sí, ya está. Así que nada chicos, prácticamente sería eso. Lo veo, una fusión entre el Need for Speed Heat y el Need for Speed de 2015. Sí, prácticamente veo una fusión entre los dos y un resultado que estamos viendo ahora mismo en el video. ¿Listo? Así que creo que escucho varios japoneses, varios europeos. No estoy seguro. Yo la verdad saben que no soy experto en coches ni nada por el estilo. Sin embargo, creo que... Creo que va a estar aceptable el juego. Sin embargo, no sé si va a valer la pena comprarlo. Ojalá que no tenga bugs ni un jugador ni nada de esas cosas como el hit. Está llenísimo de bugs. Y nada chicos. Prácticamente eso. Les dejo el video del trailer en la descripción y en los comentarios. Ustedes lo pueden ver y nada. Yo creo que prácticamente es la conclusión. Nuevamente lo repito. Una fusión entre el Heat y Need for Speed del 2015 y un resultado de arte. Sí, es prácticamente lo mismo. Yo creo que el D&D agarró lo que es el Heat y le hizo modificaciones. Sí, es lo que yo pienso. Que le hizo modificaciones allí y todo eso. Pero no hizo un juego desde cero. Pero no creo que hayan trabajado en un juego desde cero, la verdad. Porque se fueron a trabajar en Battlefield 2042. Sí. Y creo que no hicieron casi nada desde un juego desde cero desarrollado acá ni con el Heat. Me imagino que agarraron al Heat y le hicieron modificaciones y listo. Ya está. ¿Entiendes? Ya está, ya está. Por falta de tiempo. Por encima que había tanta presión de parte de la gente, de parte del espacio, de las redes sociales. Desde hace un poco, de hace medio año casi. Entonces, no, creo que no tuvieron mucho tiempo para trabajar en uno desde cero. Y solamente modificaron al Heat y ya está. ¿Entiendes? Ya está. No sé si va a haber coches rotos acá. Ojalá que el Porsche RC no esté roto igual que el City y que nosotros juegues. Ojalá que no, la verdad. Porque eso arruina todo, todo, todo. No tiene sentido tener un montón de coches en el garage, un montón de coches en la procesionaria. Y que al final únicamente puedas manejar uno porque eso es lo que todo el mundo usa. Así que, falo en el fe en ese coche. Así que nada chicos, prácticamente sería eso. No creo que lo vaya a jugar en streaming a menos que consiga una PlayStation 5. Y lo veo muy difícil porque mi ciudad está a más de $1,200 dólares la PlayStation 5. Así que está un poco complicado. Y ni siquiera tenemos todavía el partner de YouTube. Así que está más complicado todavía. Sí, mucho más complicado porque no estamos ganando nada de dinero. Entonces está muy, muy complicado. Esto chicos, así que nada. Les dejo ahí también el link para que puedan entrar a mi página web. Y puedan ver los que hacen streaming. O la gente que va a hacer streaming este juego en Twitch. ¿Sí? Y puedan comprar lo que sería algunos paneles para sus perfiles. ¿Sí? Están a precios bastante económicos. O ustedes también pueden elegir uno. Me mandan cuál. Y yo les puedo hacer un precio especial. ¿Listo? Así que nada chicos. A mí te me ayudaría mucho que pudieran comprar algo de ahí. Y así de a poco juntamos dinero para comprar una PlayStation 5. Y nada chicos. Un fuerte abrazo a todos. Es que les veis de lo mejor. Y nos vemos la próxima. Chao, chao.